Déjame seducirte Déjame decirte Todo lo que siento Cómo me incita el placer La cercanía de tu cuerpo Déjame tocarte Últimamente Recorrer Tu piel desnuda Tu piel desnuda La yema de mis dedos La yema de mis dedos Déjame besarte Noches enteras Atravesar Los portales De la eternidad Unida mi boca en tus labios Unida mi boca en tus labios Reduciéndote 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 Incitándote al amor Incitándote al amor, a la intimidad, a la pasión sexual A la pasión sexual, seduciéndote Déjame seducirte Déjame ungirte, con mi esperma Estallar adentro, en el centro de tu origen Descubrirte Descubrirte Déjame hacerte feliz Daré una nueva luz Una nueva forma de vivir Deja que tus rosas Deja que tus rosas Se abran de mí Se abran de mí Déjame decirte Déjame decirte Todo lo que siento Todo lo que siento Como me incita al placer Como me incita al placer La cercanía de tu cuerpo La cercanía de tu cuerpo Déjame tocarte Íntimamente, recorrer tu piel desnuda Recorrer tu piel desnuda Con la yema de mis dedos Recorrer tu piel desnuda